Aunque muchos hombres comienzan a asumir varias de las tareas en el hogar, las mujeres siguen siendo las que tienen la mayor carga de las actividades domésticas. El estudio de la Universidad Nacional señala que la mujer no solo tiene más deberes en el hogar, sino que además gana menos. ¿Se ha preguntado usted si en realidad se han transformado los roles de género en el hogar? Es que ahorita en día es como hay que darle 50 y 50, ¿sí me entiende? Tanto hombres como mujeres, trabajan laborales, ¿sí me entiende? Ir a lavar, trampear y todo. Llegamos también a encargarnos de los oficios del hogar, de la comida, de la ropa, de atender hijos. Por supuesto que la mujer, deberíamos de ayudar, deberíamos de ayudar y en el caso mío pues yo lo hago. Las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres son más flojos. Un estudio de la Universidad Nacional revela que son las mujeres las que siguen asumiendo las labores del hogar, un tiempo que no es remunerado y constituye una desventaja para el desarrollo en otras esferas de la sociedad, como la política o incluso el ocio. Mientras los hombres destinan dos horas en promedio al día para trabajos del hogar, las mujeres lo hacen cuatro, es decir, el doble. Y mientras los hombres destinan siete horas en promedio al trabajo remunerado, las mujeres solamente seis. Lo que esto quiere decir es que la sobrecarga que tenemos las mujeres en nuestro tiempo total de trabajo, entre ambos trabajos, se explica principalmente por el trabajo que asumimos al interior del hogar. Esto es un llamado de atención a las políticas públicas. En Colombia, en promedio, el Estado invierte 13% del PIB en gasto público social. Y las mujeres trabajamos al interior del hogar, en promedio, pues un nivel de tiempo mucho mayor a los países en donde se invierte más en gasto público social. También destaca la investigación que las mujeres de bajos ingresos trabajan una hora y 25 minutos más, a diferencia de aquellas que pueden pagar para liberar parte de esta carga en el hogar, y que la mayoría de las casadas trabajan en el hogar dos horas más que las solteras. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.